Había quedado pendiente. Vamos a volver a geografía, historia, como si estuviésemos en el colegio. Como si fuese el secundario. Porque tenemos el profesor, tenemos el pizarrón, le damos la bienvenida a nuestro geógrafo Franco Bianco que nos acompaña. Franco, bienvenido y gracias por sumarte nuevamente. Gracias por volver. Gracias Lucas. Placer. El otro día tuvimos que cortar, estábamos en plena explicación de lo que es este conflicto que tiene en vilo a todo el mundo. Lo que tiene que ver con Rusia, Ucrania, lo que está ocurriendo. Vamos a poner un video de presentaciones y ya nos metemos en tema. ¡Gracias! 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 Bueno, las imágenes son impactantes. Es un minuto a minuto lo que se está viviendo allí. Y para desburrarnos, lo vamos a decir de esa manera, hemos invitado a Franco para entender en qué contexto histórico se da esto, todos los actores que forman parte de esta guerra y también lo que ha dejado este fin de semana. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones y novedades de lo que está ocurriendo por allí? Tenemos el mapa, arrancamos. Arrancamos. Comienza la clase. Sí, prácticamente para retomar un poco de la semana pasada, tenemos que tener en cuenta que Rusia y Ucrania desde el siglo IX tienen una historia en común. Estaba el estado eslavo, conformado por los escandinavios, y en el siglo XII ya se conforma la capital de Moscú y también se consolida Kiev. Por eso es tan simbólico y por eso Rusia también ha esperado a atacar la capital, porque simbólicamente para Rusia significa mucho. Claro, era nuestra en algún momento, dicen ellos. De hecho, Vladimir Putin, algo que defiende mucho es que dice, somos la misma patria, somos el mismo pueblo. Entonces, lo que él busca es eso. Bueno, este mapa de la conformación de la ex Unión Soviética, lo que estamos viendo es cómo se separa, queda el territorio de Rusia, y se divide, se independizan estados a partir de 1991, después de la caída del muro de Berlín en 1989, 1991, entre comillas, termina la Guerra Fría. Ya voy a decir por qué termina, entre comillas. Ok. Y se independizan algunos estados, que son bastantes en realidad, como Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Servarcia. Pero te pregunto, Franco, ¿por qué Rusia no se la agarra, por decir, con todos esos que están ahí? ¿Por qué la guerra no es con Letonia, por qué no es con Lituania y por qué es con Ucrania puntualmente? Es con Ucrania puntualmente. Bielorrusia es un aliado estratégico de Rusia. Son pros rusos. Ucrania tiene un rol estratégico, primero porque lo vimos este fin de semana, de hecho lo que pasó el jueves y viernes, que empezaron a atacar plantas nucleares. Claro. Es uno de los países que tiene mayor cantidad de plantas nucleares a nivel mundial y tiene la mayor planta nuclear de toda Europa. Entonces, interesan esos recursos puntualmente. Ese recurso, y por otro lado, tienen un gasoducto. Rusia es el que provee mayor cantidad de gas y de petróleo a nivel mundial. Bueno, es el país más grande. Y tiene un gasoducto que pasa a través de Ucrania y ese gasoducto se llama Nord Stream 1, que abastece sobre todo Alemania y gran parte de Europa. Ucrania gana 2.000 millones de dólares por año por las tasas impositivas. Ah, claro. ¿Querés que el gasoducto pase por acá? Me tenés que pagar. Pero Rusia fue muy vivo, porque Rusia, por el mar Báltico, hizo un gasoducto acuático con Alemania, que se llama Nord Stream 2, y lo único que está esperando son las habilitaciones por parte de Alemania. Claro, ya le buscó la vuelta para no tener que pagar esas tasas. Exacto. ¿Qué pasa si Alemania en este momento, en este contexto tan geopolítico, rechaza? La mayor parte de las empresas que conformaron ese gasoducto son europeas. O sea que va a tener que pagar las penalizaciones a las empresas y obviamente va a ser un gasto enorme. Claro, me imagino. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Dale. En la siguiente placa retomamos un poco esto de la península de Crimea, que nosotros tenemos que tener en cuenta que era parte de Ucrania y que en 1954 el líder soviético se la cede a Ucrania, pero bajo cierto manto de protección por parte de Rusia, de lo que era la Unión Soviética en realidad. Esto es muy impactante porque justamente la península de Crimea es muy estratégica la posición en la que se encuentra y por otro lado aquí encontramos grandes plantas nucleares. Pero hoy por hoy es territorio de quién? De Rusia? De Ucrania? ¿De quién es ese lugar? En el 2010 asume un periodo de cuatro años Víctor Yanukovych, que fue un presidente que empieza a hacer tratados con la Unión Europea. Se empieza a acercar a la Unión Europea y el pueblo ucraniano estaba muy conforme con respecto a eso. Ahora, tuvo tanta presión por parte de Vladimir Putin que en 2013 él desiste de firmar ese acuerdo y comienza a haber una revolución civil que se llamó la Revolución Naranja. De allí también que entendemos hoy por qué hay tanta resistencia por parte del pueblo ucraniano. Lo hemos visto en las imágenes, en los medios, que los mismos civiles están defendiendo el territorio. Es una generación que se formó para defender su nación. Y los que viven puntualmente en esa península, ¿qué dicen? Que se sienten rusos, se sienten ucranianos. ¿Qué pasó? En el 2013 termina con una guerra civil y a principios del 2014 el presidente colapsa, se termina yendo del país, huye en helicóptero, tal cual lo hemos visto en la Torrena. Sí, lo hemos visto en la Torrena, para que no digan que solamente pasa en Argentina. Ucrania, huye en helicóptero y a los cinco días posteriores Rusia toma posesión de la península de Crimea. Hoy está en manos de Rusia, por eso tienen tantas bases y es tan estratégica. Entonces desde ese momento podemos decir que se estaba gestando lo que hoy podemos ver, ¿no? Sí. Ahora vamos a la siguiente placa y con esto vamos a entender todo y vamos a hacer algún... Bien. Nosotros podíamos decir justamente que solía ser parte de la Unión Soviética, Ucrania, pero que se independiza en 1991. Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa lo que vamos a ver es justamente la península de Crimea, que es muy estratégica. Acá la estamos viendo, recién nosotros veíamos un mapa con una deformación por la proyección cartográfica. Acá lo que estamos viendo prácticamente es la posición estratégica justamente en este estrecho que se vincula con Turquía. Ahora, si vamos a la siguiente placa vamos a encontrar algo muy interesante. Esta región que se llama Donbass, hay dos ciudades que se independizan, que es Donetsk y Lanazk, que se independizan como populares, son prorrusos. Ah, ok. Ahora, internacionalmente no están reconocidos como países oficiales. Para que sean reconocidos como países oficiales la ONU pide que tengan territorio, nación, por ejemplo, nación podremos decir que los gitanos son una nación, pero no tienen territorio. Claro, es como lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Barcelona, que quieren tener una situación similar, podríamos decir. Palestina con Israel, pero son dos estados que se han autoproclamado y que Rusia los reconoce. Y este es el conflicto que quiere, enmascarado, tratar de abordar Vladimir Putin. Es decir, la desmilitarización de la que tanto se habla es esto. Llevan ocho años de hostigamiento por parte del gobierno y acá quiero ser muy claro con algo. No es el pueblo ucraniano, es el gobierno. Las guerras no son por parte de los pueblos. También hay que ver los testimonios de mucha de la población de Rusia que salió a manifestarse a las calles y que no se sienten representados por las acciones de Vladimir Putin. No, por supuesto. Así que, en eso, para ser neutral y siempre para tener en cuenta que hay decisiones geopolíticas importantes. Vamos a la próxima placa. Acá lo estamos viendo con mayor detalle. Vemos que está justamente lindando con Rusia. Entonces, en definitiva, ¿esa región sería lo que está en disputa hoy? Es en realidad lo que Rusia pone como caballito de batalla. Son los rebeldes en Ucrania. Exactamente. Ajá. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer algunas lecturas intermedias que por ahí no se suelen hacer. ¿Qué pasa en este escenario? En este escenario tenemos que tener en cuenta que han impuesto sanciones. Las sanciones han empezado por suspenderle el código SWIFT a Rusia. ¿Qué es el código SWIFT? El código SWIFT es el sistema interbancario financiero que permite poder hacer transacciones a nivel internacional. Es como si yo, por ejemplo, Clarité, anulo tu CBU o tu alias Lucas y no podés operar. Fuera del sistema. Ahora, Rusia fue muy inteligente en algo. Tiene países aliados como Venezuela, entonces le transfiere la plata a Venezuela. Y Venezuela dice, te hago el aguante, te mando yo la plata. Y Venezuela, ¿sabes cómo se la manda? ¿Cómo? Porque el dólar obviamente le desvalorizó la moneda a Rusia. ¿Cómo se la manda? A través de las criptomonedas. Ah, claro, que ahora tienen ese chanwui. Y tenemos algunos actores que son interesantes. Para ver esos actores, yo los voy a invitar a ustedes dos. Ah, sí, interactiva la clase. No, lección oral no, profesor. Didáctica la clase. Es lección oral. Este gorro. ¿Qué es eso? Este gorro, sí, por favor. Sí. No, no tomes prueba porque acá mostramos el gato. No he empezado con las capitales, con esas cosas, no, por favor. Tiene todo un simbolismo, tiene todo un simbolismo que es justamente el póker. Yo había pensado en un ajedrez, pero en realidad acá estamos jugando con dos actores claramente de la Guerra Fría. Estados Unidos por una parte y por otra parte tenemos a lo que es Rusia conformando lo que era la exunión soviética. La exunión soviética latina. En un mundo bipolar. ¿Por qué yo decía que la Guerra Fría, entre comillas, se había terminado? En realidad Estados Unidos y Rusia firmaron un acuerdo que todas las batallas se iban a librar en territorio extranjero al de ellos. Bien. Y remontémosnos a Afganistán, Siria, Libia, Irán, todos esos conflictos. Incluso tenemos un presidente de Estados Unidos que recibió el premio Nobel de la Paz atacando a un país de Medio Oriente. Barack Obama. Así que, bueno, yo les voy a pedir que saquen acá... ¿Un papelito? Un papelito. Ay, me voy a caer de banquito. Listo, ya lo tengo. A ver, sí lo tengo. A ver. Te tocó la quinta, ¿no? Quería que te tocara. Me gustó, burlaco, me tocó. ¿Cuál será? Bueno, a ver, Lucas, ¿qué te tocó? Derechos humanos. Derechos humanos. Bien, con respecto a los derechos humanos, esto no es una prueba para ustedes. Es un ping-pong de preguntas y respuestas que la gente suele hacer. Bien. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno, en el video introductorio nosotros estábamos viendo una imagen de una nigeriana que estaba tratando de escapar. Ah, sí, sí. Sí, que estudia medicina en una de las universidades y que ella misma cuenta que cuando quiso cruzar la frontera a Polonia le dijeron los negros tienen que ir caminando. Wow. Tienen prioridad a los ucranianos. Estamos retrocediendo miles de años en la historia. Entonces, la violación de derechos humanos está siendo atroz por todos lados, no solamente por parte de Rusia, sino también en las fronteras. Esto es para tenerlo en cuenta. ¿Qué te tocó, Clary? Tu nota es 10. Ah, bien. Listo. Clary claramente ya aprobó geopolítica. ¡Chau, nos vimos! Enseguida te firmó la libreta. Dale, perfecto. Vamos a sacar otro. Dale. Así nos seguimos divirtiendo. Muy buena esta dinámica. Muy claro. A mí me tocó migración. Migración. El tema de las migraciones. La Unión Europea con Estados Unidos conforma la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización se ha ido expandiendo. Si nosotros vemos una placa, hay una placa muy interesante que muestra esto, que es justamente que la Unión Europea se expanda cada vez más hacia el este. Claro, se le van acercando a Rusia. Se le van acercando a Rusia. ¿Y por qué este odio? ¿Qué pasa? Si lo tengo cerca, ¿qué? La Guerra Fría nunca terminó. Claro. Y querían un mundo bipolar. Pero acá aparecen nuevos actores. Con respecto a las migraciones, ¿por qué no se habla tanto de los africanos que tratan de emigrar a Europa o que mueren en el mar Mediterráneo? Sí, es verdad. Sí, acá estamos viendo justamente el ingreso de la OTAN, en distintas coloraciones, que lo más importante es ver cómo avanzó la Unión Europea hacia el este. Y fíjense que solamente les queda prácticamente Ucrania. Todo lo que está en violeta es parte de la OTAN. Es todo parte de la Unión Europea que conforma también la OTAN con Estados Unidos. Y todos esos están aportando hoy por hoy a Ucrania. Sí. ¿Y por qué se está muriendo tanta gente si vos decís, tengo todo este apoyo, vamos todos juntos o cómo se están manejando? Claro, y el pueblo ucraniano quiere formar parte de la Unión Europea. Lucas, ¿qué te tocó? Gualeguaychú. Gualeguaychú. No, China. ¡Qué tanto! ¡Gualeguaychú me lo saqué poco! Bueno, me voy a ver. Gualeguaychú, chuno, vamos con China. Sí. China. Son países que nosotros decimos, ¿qué pasa con China? China es un país que, fíjense, que ha mantenido una postura media distante y es una potencia emergente. Sabemos que económicamente está muy bien, no le puede hacer frente a Estados Unidos, pero China está expectante y le conviene que Rusia pierda esta guerra, pero que por mientras gane este territorio y que entren en conflicto. Los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque China emergería. Claro, tendría más poder. Sí, y acá dejaría de ser Rusia versus Estados Unidos y empezaría un nuevo escenario. Claro, y un tercer competidor. Exactamente. Y no solamente China, viene India como potencia también emergente y países del sudeste asiático que son los famosos tigres asiáticos. Bien, vamos con los últimos. Dale. Y con todo este escenario político de conflictos, ¿existe la posibilidad de llegar a tener una tercera guerra mundial o no? Sí. De hecho, esta mañana Vladimir Putin anunció que es muy probable el ataque a países vecinos. Ah, qué lindo. Si vos me preguntas geopolíticamente cuáles van a ser los países vecinos, van a ser justamente Polonia, que es la frontera, y demás. Así que bueno, para ir cerrando, ¿qué te tocó Clara y qué te tocó Lucas? Los impactos. Argentina. Bien, ¿qué pasa con los impactos y qué pasa con Argentina? Esto va a impactar claramente en el precio del gas y en el precio del trigo. Bien. ¿Qué nos puede favorecer? Sí. Pero por otro lado, quien manda esos precios a nivel internacional es Rusia. Bien. Este es un pantallazo, hay muchas lecturas, así que bueno, ha sido una manera, creo que la manera más gráfica de poder explicar este conflicto geopolítico. Sí. Bueno, les agradezco realmente. No, espectacular. Es que esto tiene que seguir igual. Sí. Me parece que la semana que viene tenemos que tener nuestra segunda clase. Sí, sí, porque es súper interesante. Muy interesante. Y para cerrar, que me he quedado, para Argentina, ¿qué consecuencias podría tener esto que quizás lo vemos tan lejano? Nosotros siempre, en las guerras mundiales, hemos tenido una posición periférica. Sí. Eso es muy bueno. Sí. Pero también, Argentina, tenemos que tener en cuenta que Cafiero este año dirige la sesión de derechos humanos en Naciones Unidas. Sí. Entonces, no podemos estar ajenos y tampoco podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a reclamar Malvinas por vías diplomáticas si esto no ponemos una postura? Claro. Y hay que tener, y esto también para cerrar, no es una guerra, porque Ucrania se está defendiendo. Es una invasión de Rusia a otro territorio. Claro. Así que eso también para tenerlo en claro, porque los medios vemos guerra, guerra, guerra. Y Ucrania no está atacando. Propiamente es una invasión. Exacto. Es una invasión a otro territorio y a una nación que se quiere defender y que ya tiene experiencia en esto. Y si con esto me gustaría cerrar, Franco, vos desde tu mirada profesional, ¿le ves un final cercano? ¿Va para largo esta situación? ¿Qué podés prever vos? Para cerrar, me llama mucho la atención, fíjate algo, este fin de semana se habilitaron corredores humanitarios para que pudieran escapar los ucranianos. Y sin embargo, Vladimir Putin no respetó uno y lo bombardeó. Ajá. ¿Murieron personas allí? Murieron personas. Inclusive murieron hasta niños. Claro, civiles, gente que estaba yendo. Y hay que tener en cuenta que mientras se esperan estas rondas de negociaciones, Ucrania espera urgente entrar a la Unión Europea, pero Rusia también gana tiempo. Es un conflicto que puede desatarse muy rápido a nivel nuclear, por eso estamos todos expectantes de si Vladimir aprieta el botón o no lo aprieta. Que eso podría traer consecuencias nefastas, terribles, para todo el mundo. Para la población, ambientales, de todo. La bomba ruso es 10 veces más potente que una bomba atómica, para que tengas una idea. Una locura. Una locura. Así que bueno. Durísimo. La semana que viene la seguimos. Sí, nos encantaría seguir. Dale, nos encanta, gracias. Se aplaude. La tiene clarísima la verdad y es súper didáctico. Muy didáctico. Nos hemos sacado muchísimas dudas, pero bueno, seguramente habrá mucho más para hablar sobre este tema. Franco, un genio. Gracias, un placer. A un lugarcito en tu agenda, Senos. Claro, claro.